Al gigante del entretenimiento, Disney, acaba de revelar cuáles serán sus próximas acciones para seguir ahorrando dinero en sus próximas producciones, entre las cuales se encuentran, dejar de hacer, el doblaje latino. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Bienvenidos. Recientemente, estuve son dando el rumor de que Disney ya no haría doblaje latino para sus próximas producciones en streaming. Principalmente en Disney+. Y después de buscar por ahí si era verdad, resulta que es incluso peor, ya que lo que realmente pasó fue que el CEO de Disney anunció que tomaría medidas para evitar que sus servicios de streaming, principalmente Disney+, siguieran perdiendo dinero. Entre las cuales se encuentran, subir el precio de las suscripciones, porque eso siempre funciona, eliminar la opción de compartir las cuentas, justo lo que todos queríamos. Y por último, dejar de hacer doblaje en múltiples idiomas de sus próximas series, a menos que sean exitosas. Por lo que sí, Disney quiere ahorrar dinero y conseguir más suscriptores en Latinoamérica, eliminando el doblaje latino en las próximas series de Disney+. Ahora bien, esto realmente no afectará a los proyectos ya anunciados como la segunda temporada de Loki, que obviamente es un rotundo éxito. Y ya tiene listo su doblaje latino, pero, 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 sé que podría afectar a, por ejemplo, otras series animadas que son muy buenas, pero que no tienen tanto público. Como una de mis favoritas, Bad Batch, que solo estarán en idioma inglés en sus próximas temporadas, y a huevo a huevo tendrás que bailar en idioma inglés o subtituladas. Sin mencionar que las nuevas series y posiblemente películas que anuncie Disney+, no tendrán doblaje latino, a menos que levanten una gran expectativa o se vuelvan en un éxito inmediato. ¿Qué digo yo? Eso es casi como eliminar a la mitad de tu audiencia, ya que algo mágico del doblaje es que lo que no funciona en un idioma, bien podría funcionar con otro idioma. Pero bueno, solo nos queda esperar para saber si la nueva estrategia de Disney para ahorrar dinero funcionará o solo los hundirá más en su avaricia. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Sonic Sunshine, The Bubble, El Mordecai, Juliano y los animadores. Salúdenme en mi clip, hoy es el cumpleaños de mis amigos Ocelot y Kevin Montaño. Ah pues, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti en un salón! ¡Hiko, Pepe y pareces un mono porrre! ¡Así! Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... Meclin. Los tres participatorias de escribe, solo champagne. ¡Feliz cumpleaños a ti en un saludo! ¡Ichая ¡fum Astra! Te espero que te salude.